Buenas, vamos a hablar sobre el capítulo 7.1. Ahora tengo una pequeña camarita, así que voy a tratar de hacer mis videos, pero estoy siguiendo justo el texto o lo que dijo el maestro, igual que sus notas. En la sección 7.1 vamos a hablar sobre ratios y proporciones. Ratios es una relación, una comparación, y proporción es una comparación de ratios, pero vamos poco a poco. Ok, dice, vamos a, el objetivo es escribir y usar ratios. Ratio es una comparación de dos cosas, de dos cuantidades, y se expresa en forma de división. Sabemos que una fracción es una división, así que esta es la manera en que se expresa un ratio. Cuando digo A sobre B, le canse A over B. A over B. Otra manera de expresarlo sería A, colon, los dos puntitos que llaman colon, y B. Así que estas son las maneras en que se expresan los ratios. Vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, en el 2007, el equipo de pelota de los Red Sox ganó 96 juegos de un total de 162 juegos jugados. The team won 96 game out of. Este out of quiere decir que esto es el total, ¿verdad? 96 juegos de el total de juegos jugados. Cuando estamos hablando de ratios, el orden en que nos dan la información es muy importante porque ese es el orden en que vamos a hacer nuestra, nuestra pequeña, lo vamos a expresar. Write the ratio for the number of games once to the number of games played. Escribe el ratio del número de juegos ganados a el juego de números jugados en total. Así que me dijeron primero que son 96 juegos y que ganaron, digo, ganados de un total de 162 juegos jugados. Así que este 96 va a ir arriba, este 162 va a ir abajo. Otra manera de expresarlo sería 96, colon, 162. Estas dos maneras las puedes expresar y está correcta. A veces en deportes, muchas veces usan un decimal. Así que pudiéramos hacer 96 dividido entre 162. Esto me da .59. Así que esta también sería una manera que pudiera expresarse la relación, el ratio. Esta es la más común. Estos números se pudieran simplificar si quisieras y también estaría correcta. Pero una vez más, este es el formato en que es más común. Aquí abajo te está explicando lo que expliqué aquí. Que si quieres encontrar el ratio, puedes también usar división y encontrar 59. Bueno, aquí tenía .59, pero sabemos que si lo quiero cambiar a un porciento, muevo el punto dos espacios y entonces se convierte en un 59%. Bien, vamos ahora a el ejemplo número 2. Tengo que acordar de que tengo que subir este papelito. Ok, en el ejemplo número 2 dice, Así que en verdad, esta es la información que me van a dar. Esta es la respuesta en el ejemplo. Pero cuando te estén dando el trabajo, esta va a ser lo que tú vas a ver. Aquí tengo un triángulo y me dicen que la medida de los triángulos, el ratio de los ángulos son 3x, 4x y 2x. No te puedas confundir y pensar que este es el valor del ángulo. Lo que estamos hablando es que este ángulo es el doble de este. Este es más grande que este. Así que básicamente te están dando la relación, la comparación entre los diferentes triángulos. Pero tenemos que averiguar ahora cuál es la medida de cada triángulo, de cada ángulo, perdón. Hay que ver exactamente qué es lo que me están pidiendo. Y aunque no me dicen nada, yo sé, porque hemos estado todo el semestre hablando, que la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo mide 180 grados. Así que voy a venir aquí y voy a decir, el ángulo 2x más el ángulo 3x más el ángulo 4x, esos tres ángulos, yo sé que van a dar 180. Así que por agrupación, ahora digo 2 más 3 más 4. Estos son iguales, son 9x, es igual a 180. Y ahora por álgebra, dividido entre 9, para dejar la x solita, x es igual a 20. Así que este es el valor de la x, pero esa no es mi respuesta. Ahora tengo que venir por aquí y decir, ok, si este es 3 por x, y esta es 4 por x, x es 20, lo que acabamos de decidir ahora, y 2 por 20. Así que entonces sería, sería 60, sería 80, sería 40. Tengo ahora, 0, 10, 18, 180 grados, está correcto. Así que esa es la manera en que resolveríamos este ejercicio número 2. Vamos a hacer estos ejercicios. El número 1 dice, en el 2007, en las grandes ligas, Alex Rodríguez batió 54 home runs y estuvo al bate 583 veces. ¿Cuál es el ratio de home runs to the number of times he was at bat? Bien, aquí me dice que él batió 54 home runs, eso es lo que me dicen primero, y estuvo al bate 583 veces. Y me preguntan cuál es el ratio de home runs, home runs da primero, y comparado con el número de veces que estuvo al bate, que es el segundo número que me dieron. Así que mi ratio va a ser 54. Home runs, y el número de veces que estuvo al bate, 583. Me ayuda muchas veces, que pongo aquí, puedo decir home runs, que es lo que me pidieron. Esto va a ir arriba, y abajo va a ir, el segundo va a ser el número de veces al bate. 54 sobre 583, que lo puedo expresar como 54, 583, o pudiera también 54 entre 583, sería 0.9, Así que esa es la manera en que podemos resolver esa. Es importante, una vez más, saber el orden en que me pide que exprese el ratio. En la segunda dice, there are 182 girls in the sophomore class. Hay 182 niñas en el grupo de los sophomore, del segundo año de high school, de la clase de 305 estudiantes. ¿Cuál es el ratio of the girls to the total students? Así que girls, va a ir primero, voy a ponerle la G, son 182, y le voy a poner aquí total student, T, S, le voy a poner aquí, y esos son 305. Otra manera de expresarlo, 182, 305. Ahora, el maestro dice, a lo mejor te dan esta información, pero te piden algo diferente. Pudiera ser que te digan, ok, pues ¿cuál fue el ratio de los varones? Aquí se están dando el de los niños, no el de los varones. Pero sabes que hay 305 estudiantes, y de esos 305, 182 son niñas. Así que pudiéramos decir, bueno, pues 305 menos las niñas, que son 182. Quiere decir que, ¿cuántos de esos son niños? Son 123. No sé por qué ya lo había hecho. Así que, de los varones sería, 123 sobre 305. 123 sobre 305. Esto no es lo que me pide este trabajo, pero el maestro dice, esto, esta información te la pudieran dar y pedirte algo. Una vez tengas esta información, te pueden pedir algo diferente. También te pudieran decir, ok, ya tienes el ratio de las niñas, ya tienes el ratio de los niños. ¿Cuál es el ratio entre la cantidad de estudiantes que son niños y la cantidad de estudiantes que son varones? Pues entonces, esa sería, que son 182 niñas y son 123 varones. Así que ese sería el ratio de niños, de niñas y niños, o 182, 123. Claro, todo depende de qué es lo que te piden. Y si te piden cuál es el ratio de varones a niñas, pues entonces pones los varones primero y las niñas después. Así que asegúrate que sepas qué te están pidiendo, en qué orden te están pidiendo, para que puedas entonces expresarlo en la manera correcta. Número tres, dice, The length of a rectangle, length es el largo de un rectángulo, es 8 pulgadas, y su espesor o su ancho es 5 pulgadas. La pregunta es, what is the ratio of the length to the width? Length va primero, width va después. Así que el length es 8, y el width es 5. Esta información que está aquí, me ayuda y me va a ayudar luego, así que no es obligatoria, pero sería bueno que las rotules para que sepas, length va primero, width va segundo, que va abajo. Y es lo mismo que 8 sobre 5. Así que esa sería la respuesta número 3. El número 4 dice, The ratio of the sides, de los lados de un triángulo, sides and triangles, son 8, 15 y 17. Este es parecido al que hicimos ahorita. Y el perímetro es 480 pulgadas. Si te acuerdas que es perímetro, perímetro es la suma de todos los lados. Así que si tengo, que en la información me dice, acuérdate que este no es el largo de los lados, esta es la relación entre los lados. Este es casi más el doble que este, en cuanto a lados. Y este y este son parecidos, este es un poquito más largo. Pero esta no es la medida de los lados. Pero sí sé que el total es 480 grados, digo 480 pulgadas, pulgadas. Así que vamos a ver cómo vamos a resolverlo. Yo sé que esta, la suma de esos lados, vamos a decirle que 8x más 15x, ¿verdad? 15 algo, más 17 algo, multiplicado por algo, todo eso me da 480 pulgadas. Así que voy a sumar estas x, y entonces esa me va a dar, que son 40x, es igual a 480, ¿verdad? Voy a sumar las diferentes x, ahora por álgebra, voy a dividir entre 40, para dejar la x solita, x es igual a 12. Una vez más, esta no es la respuesta, porque la pregunta es, encuentra el largo de cada lado. Así que voy a decir ahora, 8, eran 15 y 17. Estos son los diferentes lados, y ambos se multiplican por x. Voy a simplemente poner aquí por 12, por 12, y por 12, ¿verdad? Porque este es el valor de la x. 8 por 12 es 96, 15 por 12 es 180, y 17 por 12 es 204, y si sumo esto, que ya yo lo subí ahorita, es 480, así que está correcto. Así que estos son el lado, los diferentes lados, y está correcto, porque si te fijas, una que me da 480, y me da que este es casi el doble, ¿verdad? 9 por 12 es 18, así que está correcto, porque este es casi el doble de uno de esos lados. Ok, espero que este esté claro. Vamos a ver el número 5. El número 5 dice, La ratio de la medida de los tres ángulos, aquí hablamos de lados, aquí estamos hablando de ángulos, es 7, 9 y 20. Encuentra la medida de cada ángulo del triángulo. Este es parecido al que hicimos aquí arribita, porque estamos hablando de los ángulos y aunque en este caso no me dan el total, yo sé que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180. Así que va a ser 7 algo más 9 algo y algo lo represento por una X más 20X es igual a 180. Así que voy a sumar 7 más 9 más 20 que me da 36X es igual a 180. Voy a dividir entre 36 porque quiero dejar la X solita y 180 entre 36X es igual a 5. Una vez más, este no es mi resultado, este es el valor de la X. Así que ahora voy a venir aquí, voy a decir 7X es igual a 7 por 5 que es igual a 35. 9X es igual a 9 por 5 es igual a 45 y 20X es 20 por 5 es igual a 100 y su sumo todo se va a dar 180 grados. Así que esta es la medida de los tres diferentes ángulos de ese triángulo. Este es un tipo de ejercicio que vamos a ver a menudo. Vamos a pasar a la página, tenemos ahora la página 7.1 todavía, pero la segunda página y vamos a ver sobre proporciones. Si dijimos que un ratio es una comparación de dos cosas, una proporción es una comparación entre dos o más ratios. Estamos buscando la relación y la comparación comparando diferentes ratios. Y se representa, por ejemplo, A sobre B, que es uno de los ratios, es igual a C sobre B. Este es el segundo ratio. Aquí vamos a usar la información que esperemos que hayamos aprendido en grados anteriores, que es lo que se llama multiplicación cruzada. ¿Por qué? Porque la AB es igual a CD, se puede resolver por multiplicación cruzada o lo que llamamos la mariposa. Algunos de ustedes la habrán llamado así. Vamos a ver aquí el ejemplo. Tengo AB es igual a CB. Pero una manera de resolverlo es AD, la multiplicación de A por D es igual a la multiplicación de C y B o B y C. Y a esto le llamábamos la mariposa. Espero que esto es algo que te resulte familiar. Si no, pues aquí lo vamos a practicar. Vamos a resolver el primero. Bueno, el primero ya está resuelto, pero lo vamos a practicar. Dice, resuelve 9 sobre 16 es igual a 27 sobre X. Así que voy a hacer la multiplicación cruzada y voy a decir que 9 por X, 9 por X es igual a 16 por 27. Y aquí busca tu calculadora, 9 por X es 9X y 16 por 27 es 400. Ahora voy a dividir la multiplicación cruzada y 432. Ahora voy a dividir entre 9 para dejar la X solita y 432 dividida entre 9 es 48. Así que X es igual a 48 y lo único que tengo que buscar aquí es el valor de X. Así que ahí se queda, sería 9, 16, 16 es lo mismo que 27 sobre 48. Y ese sería nuestro resultado. Hay una manera que pudieras también resolverlo, un poquito diferente, si los números son bastante sencillos. Vamos a ver, esta es la información que tengo, 9, 16 es igual a 27 sobre X. Yo sé, porque las matemáticas me dicen que 9 por 3 es 27, ¿verdad? Así que si multiplico arriba por 3 me da 27, si hago lo mismo, ¿verdad? Porque en matemáticas lo que haces arriba tienes que hacerlo abajo, lo que haces a la derecha tienes que hacerlo a la izquierda. Pues digo 16 por 3 es 48. Así que si es un número aquí como 20, 9 por nada me da 20, pues no voy a hacer este sistema. Pero si es una multiplicación sencilla, pues a lo mejor puedes hacerlo y evitar hacer toda la parte de ágebra. 9 por 3 es 27, busca tu calculadora, 16 por 3 es 48 y llegas al mismo resultado. En el ejercicio número 2 dice, el político, el alcalde Hernández, hizo un cuestionario, una encuesta a 200 votantes, ¿verdad? De 200 personas y encontró que 135 personas están aprobando el trabajo que está haciendo. Así que esta es la información que tenemos para nuestro primer ratio. El segundo dice, si hay 48,000 votantes en ese pueblo donde está este alcalde, predice cuál es el total número de votantes que aprueba su trabajo. Cuando estamos haciendo, trabajando con proporciones, el maestro dice que debemos escribir part y hole abajo. Part es como la parte del total. Así que tratemos siempre de escribir la parte de arriba y el total abajo. Vamos a saber que tenemos una pisa, que son cinco pedazos, pues tenemos uno de cinco pedazos, ¿verdad? Así que la parte va arriba y el total va abajo. Hole quiere decir completo. Otra manera, otra parte que queremos asegurarnos es que también rotulemos nuestros números. Como yo dije al principio, eso nos va a ayudar. Seguro que contestemos el ejercicio correctamente. Así que dijimos que hay 200 votantes. Así que 200 votantes es el total de votantes va a ir abajo, porque ese es el total. Y de esa, 135 aprueban su trabajo. Así que ese ratio se va a representar 135 sobre 200. Ahora, el próximo ratio. Hay 48,000 votantes en el pueblo. Así que ese es el total que se va a ir abajo. De manera que todos los votantes en ambos ratios van a estar abajo. Nos hace falta ahora saber cuál es el número que aprueba del total que está en el pueblo entero. Así que este sería el ratio que vamos a buscar. Vamos a hacer multiplicación cruzada. 135 por 48,000 es igual a x por 200, que son 200x. Así que tengo mi multiplicación aquí, pero el número grandísimo es igual a 200x. Divido entre 200 para dejar la x solita. Se cancela y quedamos que x es igual a 32,400. Así que el ratio sería 135 sobre 200. Este tenemos el primer ratio. El segundo ratio sería 32,400 sobre 48,000. Este es el segundo ratio y esta es la proporción. También pudieras hacer, como hicimos ahorita, que puedes buscar qué número yo puedo multiplicar para llegar a 48,000 y después multiplicar el de arriba también. Estos son números más grandes, así que un poquito más difícil. Tal vez en este caso es más fácil hacer el trabajo vía álgebra. Vamos a hacer de los ejercicios el número 1. Dice, 1 medio es igual a 28 sobre 2. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Voy a hacer primero la multiplicación cruzada. La multiplicación cruzada es igual a 1 por x, ¿verdad? Me da 1x, ni siquiera puedo poner el 1, pero es igual a 2 por 8. Digo, 2 por 28. Así que x es igual a 56, porque 28 por 2 es 56. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera sería, yo sé que del 1 para llegar al 28 tengo que multiplicar por 28. Así que si multiplico arriba por 28, multiplico abajo por 28. 2 por 28 es 56. Así que 1 sobre 2 es igual a 28 sobre 56. Y en este caso lo que tenía que buscar el valor de la x es ese 56. Así que son las dos maneras que puedes hacerlo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos una proporción de 3 sobre 8 es igual a x sobre 24. Vamos a hacerla primero con multiplicación cruzada. No importa el orden, puedes hacer este primero o el segundo y el segundo término. No importa el orden porque la multiplicación es conmutativa, no importa el orden. Entonces, 8 por y es igual a 3 por 24. Así que es 8x es igual a 3 por 24, es 72. Voy a dividir entre 8 para dejar la x solita. Y 78 entre 8 es 9. Así que ese es mi resultado. Otra manera que pudiera hacerlo sería, voy a repetirlo aquí, 3, 8 sobre 8, y sobre 24. Yo sé que para que llegara a 24, multipliqué por 3. 8 por 3 es 24, así que si multiplico abajo por 3, multiplico arriba por 3, 3 por 3 es 9. Así que el y es igual a 9. Y esa es la otra manera que pudieras hacerlo. Porque en este caso, la multiplicación es sencilla y lo puedo hacer así. Vamos a hacer el próximo. En este, lo primero que voy a hacer es que voy a mirar que dice x más 22. Y voy a poner un paréntesis para acordarme que esos van juntitos. Y x más 2 también van juntos. Ahora voy a aplicar mi multiplicación cruzada. Es estos 2 multiplicado por este. Así que voy a poner el 10 primero. Multiplicado por x más 22. Si tan pronto veo eso así, ya me doy cuenta de que tengo que usar la propiedad distributiva. Es igual a 30 por x más 2. Por eso puse estos paréntesis primero para acordarme que los pase aquí también. Y ahora me acuerdo que tengo que hacer mi propiedad distributiva. 10 por x es 10x. 10 por 22 es 220. Es igual a 30 por x es 30x. Y más 3 por 2 es 60. Ahora tengo aquí, voy a acumular, ¿verdad? Quiero las x en un solo lado. Voy a eliminar, voy a pasar la más chiquita para el otro lado para no evitar los números negativos. Así que se cancela. Tengo 220 es igual a 30 menos 10 es 20x más 60. Y ahora quiero pasar este 60 para el otro lado para dejar la x en un solo ladito. Así que resto 60 a ambos lados. Y tengo que es 220 menos 60 es 160 es igual a 20x. Voy a dividir entre 20 para dejar la x solita. Así que esta es la manera que puedo resolverlo por multiplicación cruzada. Ahora el maestro dice que también otra manera que puedes hacerlo es cuando tengo este 30 sobre 10. Esto se pudiera simplificar, ¿verdad? Sería lo mismo que, vamos a ponerlo aquí. Y x más 22 es igual a, voy a cancelar a 3 porque es lo mismo. Y x más 2 es igual a 1 porque, ¿verdad? El 10 cabe en el 10 una vez, el 10 cabe en el 30 tres veces. Así que esta pudiera ser una manera que pueda hacer ahora mi multiplicación cruzada, justo lo que hice aquí, pero con unos números más pequeños. Si no tienes la calculadora, pues a lo mejor esta manera es más fácil de hacerlo mentalmente. Si tienes una calculadora, pues yo asumo que esta manera es fácil de resolverlo. Vamos a hacer el próximo, el número 7. Para el número 7 no tengo mucho espacio, así que lo voy a hacer aquí abajito. Dice, si tres DVDs cuestan 44 dólares 85 centavos, entonces, ¿cuánto cuesta un DVD? ¿Te acuerdas que te dije que teníamos, que sería buena idea rotular? Así que vamos a poner aquí DVD y aquí va a ser el costo. Así que tengo tres DVDs en el primer ratio que cuestan 44 dólares y 85 centavos. Y ahora, ¿qué voy a poner aquí arriba? Arriba van los DVDs. ¿Cuánto vale un DVD? Y el costo es el que no sabemos, así que le voy a poner una X. Así que ahí puedo entonces ya preparar y hacer mi multiplicación cruzada. En el maestro solamente lo llevo hasta aquí y tú te encargas de hacer el álgebra, pero lo voy a hacer aquí. Tres, voy a hacer tres, tres por X es igual a uno por 44, 85. Vamos a poner los paréntesis más fácil. ¿Ok? Así que uno por 44, 45, obviamente es 44, 55, tres por X. Voy a dividir entre tres. Voy a dejar la X solita. Y es 14, 95. Entonces, consejo que tú no copies todo esto, sino que hagas mentalmente o con la calculadora el trabajo para que sepas cómo llegamos a los números. Así que lo importante en este caso es rotular. Pon DVD, dinero. Porque no queremos que pongas aquí DVD y dinero y entonces aquí pongas DVD abajo y el dinero arriba. Entonces no estás siendo consistente y tu número va a salir incorrecto. Así que por eso estoy seguro que pongas tus rótulos para que te ayude a contestarlo correctamente. Y el último viene ahora, número 8. El problema dice, Botany Byron está midiendo las plantas en un campo para un proyecto de ciencia. Eso no nos importa. Dice aquí, de las primeras 25 plantas que él midió, este número es importante, 25 plantas, 15 de ellas son más pequeñas, más bajitas que de un pie de alto. Así que el primer ratio va a ser sobre el número de plantas y cuántas son más pequeñas de un pie. ¿Te acuerdas que el maestro había dicho? Yo lo escribí antes que ponemos part, la parte de arriba y hole abajo. Acuérdate de la pisa, cuántos pedazos te comes y la pisa entera va abajo. Así que voy a escoger aquí, hay 25 plantas, 25 es el total de plantas y la parte que son más chiquitas, más cortitas de un pie va a ir arriba porque es la parte. Así que vamos a poner 15. Así que ya tengo mi primer ratio en el orden adecuado. Parte y total. Part, hole. Ahora vamos al segundo. Dice, si hay 4,000 plantas en el campo, predice cuál es el número de plantas que son más pequeñas de un pie. Así que este es, una vez más, el campo completo, the hole. Así que ese va a ir abajo. ¿Y cuál es el número de plantas que son más chiquitas? Este que está aquí. Voy a ponerle X. Así que arriba está, si part, hole no te ayuda mucho, puedes decir también, ok, arriba está plants. Y abajo está less than one foot, menos de un pie. Porque en verdad no importa, al maestro le gusta usar este orden. Parte y abajo. Y si eres consistente, pues eso te va a ayudar. Pero si por casualidad pones hole arriba y parte abajo, siempre y cuando estés consistente en ambos números, está correcto. Así que si esto te confunde, entonces rotúlalo como plantas y menos de un pie de largo. Y siempre y cuando estén consistentes ambos ratios, entonces vas a tener el mismo número correcto. Vamos a ver ahora. Ahora tenemos varias alternativas. Puedo simplificar este número y hacer mi matemática más pequeña. Pero yo en verdad voy a hacer la multiplicación cruzada como está ahí. Y voy a hacer 25 por X es 25X. Y 15. 4,000 por 15. 25X lo voy a bajar de nuevo. 4,000 por 15 es 60,000. Ahora voy a dividir entre 25 a ambos lados para dejar la X solita. y 60,000 entre 25 es 2,400. Y ese es mi resultado. Una manera que puedes hacerlo también, dices, ok, 25. Yo sé que 25 puedo llegar a 4,000. Déjame ver 4,000 entre 25. Así que yo tuve que multiplicar por 160. 25 por 160 es 4,000. Así que 15 por 160 es también 2,400. Así que esa es otra manera que lo puedes hacer. Yo no sé cuánto es 25, de 4,000, 25 por qué número es esto. Pero yo sé que multiplicación y división, ¿verdad? Son para adelante multiplicación, para atrás división. Pues 24,000 entre 25 es 160. Así que pues multiplique por 160. Utilice ese mismo número arriba. Y si esto es algo que te ayuda, pues lo puedes hacer de esa manera. Por favor, ve a Tutoría. Ven a preguntar al maestro. Este semestre vamos a empezar desde tempranito haciendo todo a tiempo de manera que evitemos problemas al final del semestre. Buena suerte.